¿Se oye? ¿No se oye? Aparte de que mi voz no suele ser melodiosa y suave, esto de estar después de David en realidad es un pequeño bajonazo para el espectador, ¿verdad? Bueno, la verdad es que pasar de un andaluz a un salmantino comporta una vuelta a cierto, iba a decir, rancia o lengo, que tenemos los que venimos de las tierras frías del Reino de León y Castilla. Muy brevemente, cuando os voy a hablar de mi libro, bueno, del libro, del libro de Fundación, uno de los últimos libros, porque esta introducción umbralista requiere una breve explicación. ¿Por qué hablar de este libro cuando habla de Prepara tu escuela para la sociedad digital? O, mejor dicho, la escuela para la sociedad digital. ¿Qué tiene que ver con el tema o el tópico de lo que nos está aquí concerniendo en el día de hoy? Sí, pues porque, lo primero, primer tema, ¿qué hace una fundación de Telefónica metido en estos ámbitos en generales de la educación? Pues está vinculado al título en cuestión, ¿no? Telefónica, que quiere ser una telco digital, está buscando no ser una empresa de telecomunicaciones, sino una telco digital, quiere incorporarse e incorporar o ayudar a incorporar a los distintos agentes económicos, sociales y demás, a esa revolución llamada sociedad digital, pues que se puedan incorporar lo mejor posible. Porque también en el negocio le va en ello, ¿no? En tanto en cuanto los agentes económicos, sociales, etcétera, se incorporen de una forma acelerada a esa sociedad digital, podremos ser suficientemente competitivos en el ámbito internacional, podremos sobrevivir de una mejor manera a ese mundo complejo que ya está aquí, no es que está viniendo, no, ya está aquí esa sociedad digital, sociedad de conocimiento, sociedad interactiva, bla, bla, bla. Si uno de los sectores o el sector más apasionante dentro de la estructura económica de un país es el educativo, ahí hay que estar también, cómo el sistema educativo, el sector educativo se adapta de la mejor manera posible a esa sociedad digital. ¿Por qué es lo más complejo en la educación? Porque tiene ese doble rol. Bueno, sería un poco largo de plantear, pero no solo es que esas empresas o pongamos por el caso, el sector médico tiene que adaptarse con toda la revolución tecnológica a una forma y modo de trabajar y de organizarse y de plantearse la medicina desde lo digital, ¿de acuerdo? Esto mismo ocurre en el sector educativo, pero con un elemento de valor añadido, es que además el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que habilitar al objetivo finalista, que es ese alumno que está formándose, a incorporarse en la sociedad digital. No sé si me explico, no solo es el elemento organizativo, sino aspiracional de la propia función de la educación. Dicho esto, desde esa reflexión nace este proyecto, y este proyecto que es interesante, yo no voy a contar mucho de cómo nace, cómo surge, pero sí contaros solo dos ideas del proceso de elaboración. El proceso de elaboración no quería ser de gurúes o expertos que van diciéndonos o van llegando a un análisis DELFI de qué es o por dónde están las tendencias o qué tiene que hacer la escuela. No, no, no. Lo que queríamos era desde la realidad de los centros educativos, tanto cuantitativa como cualitativamente, ver qué y cómo se está produciéndose esa revolución, ese acercamiento de la realidad de centros escolares, la idea de lo mesoestructural, acercamiento a la sociedad digital y, en cierta medida, un grado de éxito para saber qué es lo que está teniendo éxito para ese acercamiento. Porque de ahí surgirían una serie de claves, comúnmente reflexionadas, ese es el segundo aspecto, comúnmente reflexionadas, quiere decir, si la comunidad escolar reflexiona sobre esto, y nos interesaba más que las voces de los gurúes, la voz de la comunidad escolar reflexionando sobre una serie de experiencias, prácticas, datos, etcétera. No voy a hablar mucho más del libro porque lo que me interesa es que lo leáis, lo critiquéis, lo rompáis, pero sí que voy a hablaros de las doce claves y ahí me paro. Esas doce claves, que pueden ser diez, pueden ser quince, pero la hemos puesto un poco para agilizar el debate y sobre todo la reflexión, hablan de, pues estas cosas tan interesantes y a la vez tan obvias. Y me parece que voy a reducirlo un poquito más porque si no, no vamos allá. Primer tema. O sea, esas doce claves nos están hablando de qué hemos visto de los centros educativos que están teniendo éxito en buena medida para que esos alumnos y esas alumnas se habiliten de una manera óptima o de la mejor manera posible a esa sociedad digital. Y también como organización, cómo se están planteando trabajar para adaptarse a la sociedad digital. Primer elemento, ya se ha hablado mucho aquí, liderazgo y compromiso. Liderazgo compartido, compromiso del claustro. Trabajo en colaboración para tener un reto claro, definido, de lo que quieren y cómo quieren hacer las cosas. Segundo punto. Eso se plasma, se estructura, a través de un, no solo de un proyecto educativo de centro, sino de la incorporación de lo innovador dentro de ese proyecto educativo de centro. Innovador en el sentido más amplio, pero también en el sentido específico de, oye, cómo de la mejor manera y de la manera más eficiente podemos atender a ese reto que nos planteamos. Tercer punto. Una cosa metodológica, de metodología pedagógica. Y aquí lo quiero destacar. ¿Por qué hablamos de un, solo un punto metodológico, aprendizaje en base de proyectos? O puede ser problemas, retos. Porque nos hemos dado cuenta y hemos visto que ha sido la palanca transformadora de muchos centros. Porque además, y nos queda muy claro, porque además han sido capaces de ver que la sociedad a la que están aspirando trabaja fundamentalmente por proyectos, por retos y problemas. Y cuanto antes incorporemos el modo y la forma de trabajar por proyectos, mejor haremos nuestro desarrollo competencial. Y porque además ese aprendizaje por proyectos es suficientemente, digámoslo así, suficientemente enriquecedor como para ir incorporando aquellos elementos que van a generar un proceso de disrupción en el centro y pueden transformarlo. Trabajo en equipo, fuertemente configurado, aprendizaje significativo, metodologías de evaluación más complejas, etcétera, etcétera. Transformación de los espacios, aulas cooperativas. De una manera, aulas cooperativas y otro tipo de aulas. Pero aulas cooperativas nos interesa porque cambia también la plasmación del trabajo por proyecto, lo plasma en una forma de configurar los momentos, los espacios y luego veremos más también los tiempos. Quinto punto. Énfasis en las competencias. De la manera y modo como se pueda trabajar este tema. El mundo de la competencia ya sabéis que es suficientemente problemático como para afrontarlo, pero es sin embargo nuestra tarea o la tarea del sistema educativo. Cómo trabajamos realmente por competencias y cómo fundamentalmente trabajamos esas competencias que van a ser significativas, relevantes para la incorporación en el mundo adulto. Sexto punto. El encaje curricular en ese marco innovador. Y por tanto, el proceso de ese encaje nacerá por el concepto de la tutorización. En un sentido más amplio y más concreto. Tutorización compartida, tutorización a alumno, personalización en la tutorización, etcétera, etcétera. Séptimo punto. Contenidos. El mundo de lo contenido. ¿Qué es? Más allá del libro de texto. Con todo lo que ello comporta del libro de texto. Esto no hay nadie de la ANL, ¿no? Por aquí. Podemos hablar. Pues el concepto libro de texto no es sólo una estructuración de contenido, sino también la secuenciación didáctica de mi clase. Hasta qué punto trabajar desde la innovación significa repensarme y repensar ese modo de secuenciar, porque también va a significar la mejor o mayor adaptación a las necesidades de cada una y alumna para el trabajo cooperativo y colaborativo dentro de mi aula o de las estructuraciones de aulas complejas, etcétera, etcétera. El rol del educador. De esto todo comporta que el repensar el rol del educador. No sólo ya como guía, que puede ser bastante frívolo el concepto de guía educativa, sino también como gestor o proactivador de los procesos de cambio. Hay una diferencia sutil, no sólo sutil, de proactivador y guía. Y veíamos que no es verdad que el buen centro sea sólo guía, es proactivador. Proactivador significa yo me pongo o un grupo de profesores, nos ponemos delante de nuestros alumnos y decimos, bueno, a ver, ¿cuál es vuestro reto? ¿Qué es lo que queréis aprender? ¿Cómo lo vais a hacer? Y por tanto funciona de una manera distinta el proceso de enseñanza. También vemos que se robustece también el concepto de enseñanza como tiene que ser. No se olvida el concepto de enseñanza que a veces se malinterpreta la idea de enseñanza. Noveno punto. La colaboración entre docentes y centros. O sea, todo lo que es esa escuela abierta. La imperiosa necesidad de que el colegio, tanto público, concertado como privado, entiendan que ya es imposible focalizarse en el aprendizaje dentro de la escuela y que necesita una interacción. Aquí hemos hablado de las experiencias internacionales, impresionantes e importantísimas, porque abre al mundo de la internacionalización que tanto van a requerir y ser necesario para ese proceso de aprendizaje de esos alumnos, pero también los procesos de diversificación que se aprenden interaccionando entre centros. Décimo punto. Redefinición de tiempos. Espacio ya lo hemos visto, pero de tiempos. Centros educativos que empiezan a innovar tienen que romper radicalmente el concepto de la clase de 50 minutos, de los momentos de los recreos, de los momentos del aprendizaje en casa o fuera de casa. No hablo solo de la clase invertida, sino también el concepto de qué es lo que puede hacer la familia con los alumnos para que ese proceso de aprendizaje sea suficientemente significativo y cómo pueden los centros incorporarlos ahí a la familia. Fórmulas interesantísimas de verlo, que lo podéis ver en el libro, cómo lo han hecho y cómo lo han gestionado muchos centros. Punto 11. Y ya con el 12 termina. Lo bueno que hay de solo 12. Apertura del entorno. Ya no solo sea aprendizaje, servicio o ruptura de los momentos de aprendizaje para muchos profesores en el aula, sino también en los espacios locales, donde la escuela acaba siendo un elemento de transformación, de revisión, de ayuda, de transformación de los espacios sociales y culturales. Y el último, curiosamente, hablamos de la tecnología. Todo es curioso que esté hablando desde Fundación Telefónica y no hemos hablado de tecnología hasta este punto, porque en realidad no solo porque sea transparente, que también, sino porque la tecnología, o la tecnología de la información y comunicación, de aprendizaje y comunicación, lo que queramos decir, la tecnología es lo que está haciendo posible todo esto. O sea, la verdadera revolución de la educación se ha producido ya desde el siglo XIX. Hay muchísimos eventos disruptivos, transformadores y demás. Sin embargo, no de forma masiva, no de forma personalizada, no de forma integradora para las clases sociales más desfavorecidas, para las poblaciones con déficit de lo que fuera. Y lo bueno de esta revolución de lo digital es que tenemos entre nuestras manos, bien llevado y si sabemos focalizarnos, la posibilidad de que esa transformación sea real, sea real y masiva. Y posiblemente aquí necesitemos de ese trabajo de reflexión, de compartición, de diálogo interactivo para que esto sea una realidad. Pero es factible, es factible. Y lo que queríamos hacer desde Fundación Telefónica es un poco iniciar este debate viendo que ya la educación para el siglo XXI, para el 2020, perdón, ya está aquí. Está en nuestros centros, muchos de los centros. Y que hemos retomado los puntos claves para reflexionar. Ahora el debate es ese, es darle vueltas a hasta qué punto todos estos elementos están siendo incorporados en mi centro y hasta qué punto la tecnología, lo tecnológico me está ayudando o no o me está dificultando que esto sea posible. Nuevamente, insistiros en que agradecería o agradeceríamos que le echarais una ojeada a la publicación, una publicación que no es nuestra, que es de todos los que han colaborado y de todos los que están leyéndolo. Y sobre todo, fundamentalmente, es imperiosa vuestra crítica, destroce, etcétera, etcétera. Y porque nos ayudará para que en el 2017 podamos volver a replantearlo y podemos nuevamente reiniciar otro debate y otro diálogo para ir visualizando qué y cómo podemos ayudar al sistema educativo para realizar correctamente su labor. Pues nada más. Muchas gracias.